hace tiempo que quiero hacer un vídeo bien hecho explicando cómo es que una cámara con tanto zoom cabe en un teléfono siendo tan delgado al que no le interesa el vídeo no lo mire realmente porque va a ser un poco científico y bueno para que no se aburran lo primero que voy a hacer va a ser una comparación aquí ahora mismo de un zoom digital contra un zoom óptico para que vean las diferencias bueno vamos a hacer un zoom óptico ahora mismo perdón un zoom digital a la tapa de este como que tengo aquí a mi lado y lo vamos a hacer de la siguiente manera ok primero es un óptico perdón digital fíjense estoy haciendo un zoom digital y todavía lo está haciendo con mucha calidad fíjense para que noten bien la diferencia miren un zoom óptico estoy muy cerca verdad y aún así con un zoom digital siempre me confundo con un zoom digital pueden ver que no se aprecia las líneas que tiene aquí hay muchos ruidos y lo ven como una granulación unos puntos como como negros así que se ven aquí una vibración es ruido y también hay un un escrito unos números aquí en la etapa que no se aprecian porque estamos haciendo un zoom digital que básicamente es una ampliación a un recorte de la imagen porque el sensor se divide en unas celdas que son como ojos y entonces al nosotros digamos ampliar una parte pequeña entonces hay menos ojos que ven los detalles en esta sección que es la que estamos viendo ahora con una ampliación digital cabe recalcar o decir qué el software del teléfono tiene digamos una inteligencia que hace que se pixele menos o sea reduce la pixelación no es que no se vaya a pixelar pero se va a pixelar menos porque donde hay digamos ángulos como de 90 él los lleva a 45 entonces vemos un poco más natural natural que esto es como redondo pero realmente la imagen real es mucho más pixelada de lo que la vemos aquí también el ruido aunque vean que hay mucho ruido hay mucho menos del que habría si no tuviera estuviera el software hecho para esto porque lo que sucede es que los puntos vacíos de ese ruido él lo llena con los datos los colores de los píxeles que los rodean que si tienen información y de alguna manera así va mejorando ahora tienen inteligencia artificial incluso que si detecta el software que esto es la tapa de un pomo pues la sustituye por una tapa de un pomo de una base de datos que tiene mucha más nitidez y así es como mejora pero fíjense la diferencia ahora para que vean la diferencia real voy a hacer un zoom óptico y entonces ahí sí van a ver ustedes todos los detalles ok bueno vamos a hacer un zoom óptico fíjense que ese zoom que acabo de hacer es de 15 x y ahora voy a hacer un zoom solamente de 12 x pero va a ser óptico para hacer con un movimiento físico de lentes que se encuentran dentro del teléfono y entonces que vamos a lograr tener una mayor calidad fíjense fíjense ustedes qué diferencia y lo digo porque miren pueden ver las líneas que tenemos aquí pueden leer ahora sí los números que aparecen aquí aunque están por la parte de abajo de la tapa que salen como al revés pero se puede apreciar perfectamente estos como logos que salen también o sea es una diferencia total brutal como como yo diría entonces ahora vamos a hacer algo más voy a hacerlo un poco más digamos que notable ven aquel aquel letrero que está allá a lo lejos bueno vamos a tratar de acercar lo primero con un zoom óptico ok no primeramente lo voy a hacer de la misma manera para no tener error vamos a hacerlo con un zoom digital y fíjense ustedes fíjense perdón creo que me que me apure mucho ok 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 ahora sí bueno vamos a hacer el zoom digital digital y van a ver que no tenemos datos ningunos porque es lo que está haciendo una ampliación a la pantalla de lo que de una parte de lo que el sensor puede captar ahí o sea y menos ojos mirando los detalles menos celdas en el sensor ahora vamos a hacerle un zoom real para que ustedes vean cuál es la diferencia ahora sí se aprecia todo todos los detalles incluso se le pudiera hacer ya un zoom digital pero bueno pero ya hay más datos entonces ya es lo que va a ser realmente ya es ampliar eso mismo que se ve no le está aportando nada pero bueno ya tenemos digamos que sea muchísimo ya pero pero es un zoom digital son 12 x reales sumándole 15 x digital serían 27 x pero sólo tenemos 12 x reales de información bien ahora les voy a explicar rápido al que le interese algo para lograr supongamos que esto es un teléfono porque no tengo ahora uno aquí de ejemplo sólo que estoy grabando un teléfono es muy delgado incluso es más delgado que esto muchos teléfonos y cómo es que logran poner un lente que tiene que tener unos lentes físicos un túnel óptico donde estos lentes se mueven y bueno lo hacen de la siguiente manera un lo que hacen es poner un un lente periscopio un lente periscopio no es más que ese túnel óptico donde tienen que moverse los lentes les voy a explicar un lente se compone del lente principal por donde entra la luz luego viene un lente central o un conjunto de lentes central centrales y después viene lo que es el lente el lente posterior que es el que está justo frente al sensor entonces el lente frontal y el lente posterior son fijos y solamente se va a mover el lente central o el juego de lentes conjunto de lentes centrales es el que se va a mover que si se acerca va a obtener un mayor bueno si se hace con un mayor zoom si se aleja un menor y cómo vamos a hacer esto bueno cómo se hace bueno la lógica es sencilla no hay una super inteligencia que diga que qué no hay o sea los que fabrican teléfonos no son los super no son estas tres terrestres ni nada son ingenieros que sí son inteligentes pero están aplicando algo sencillo con lo que se ha utilizado siempre lo convencional los telescopios los anteojos incluso los microscopios funcionan así de esta manera entonces cómo hacen esto fíjense que el lente viene hacia abajo o hacia el lado y entonces lo que tiene es un prisma con un cristal que la luz bueno es al revés la luz incide en el prisma la desvía 45 grados pasa por el túnel óptico de entre los lentes y entonces incide la imagen en el sensor y ahí es donde podemos jugar con más zoom o menos zoom mientras más distancia tenga esos le excelente para moverse o ese juego de lentes mayor va a ser el zoom que va a poder alcanzar un zoom real estoy hablando un zoom físico un zoom óptico ahora vamos a verlo aquí para que vean un poco bueno ya saben que los submarinos tienen dos espejos prismas espejos bueno en el caso de los teléfonos sólo necesitamos uno no es necesario dos y de qué se compone esto bueno los lentes están en el interior del teléfono y afuera ya ya no es el teléfono la luz entra por arriba atraviesa el lente digamos el prisma el vídeo del prisma incide en el espejo que está 45 grados rebota la luz 45 grados atraviesa el lente frontal o los lentes frontales atraviesa los lentes centrales que son los que se mueven y pasa por el lente posterior e incide en lo que es el sensor que es lo que procesa la imagen y nos la guarda en nuestro teléfono bueno entonces qué va a pasar aquí bueno no que la guarda en el teléfono sino que la muestra podría decir si queremos fotografiar me guardamos si queremos no entonces que voy a explicar aquí ahora bueno aquí lo pueden ver un poco mejor como ven el sensor lente posterior aquí en los lentes centrales que son los que se mueven les decía aquí el lente bueno ya directamente lente super frontal y el prisma en el prisma incide la luz que realmente vendría al revés vendría desde arriba pasaría por aquí impactan el inciden el espejo del prisma dobla la luz y continúa hasta el sensor y bueno quería mostrarles este ejemplo aquí esto es una imagen con tomada con un lente de telefoto telefoto es que no tiene lente periscopio sino que incide la luz directamente sobre el sensor y entonces ya eso es lo que hay sin ningún lente especial para dar zoom ni nada entonces con con una un lente de telefoto normal ven que aquí a la al usar un zoom óptico aunque la imagen es de mala calidad descargada de una web pero quería ponérselas de ejemplo como ven aquí se pueden apreciar los carros y todo a pesar de tener mala calidad por haberla descargado digamos una web sin ningún súper detalle ni nada pero podemos ver el puente que si se define que tiene carros dentro y si pongo el mismo puente desde aquí lo trato de ampliar pues verán que se pixela y casi no se entiende lo que es claro porque hay menos celdas el sensor captando detalles en esta en este digamos recorte que es el que estoy ahora explicando mostrando y quería decirles además que cuando cuando el primer registro que hay supuestamente de utilizar un lente periscopio bueno en los años 90 se habían implementado en las cámaras de las cámaras de bolsillo para evitar digamos el lente ese motorizado que tenía que que era retráctil digamos extenderse y retraerse para evitar eso entonces empezaron a utilizarlos los lentes periscopios pero tenían muy mala calidad luego el vodafone cuando lanzó su 3g en el 2004 fue que que por primera vez se vio en un teléfono ya fue primero de implementarlo un lente periscopio pero tenía muy mala calidad y cuando aquello la resolución resolución todavía era muy baja en los teléfonos en las cámaras y lo que lo que daba era 2x no no había más que eso como zoom que sucede que después huawei con su p20 lanza ese teléfono con ese zoom crudo que nunca se había visto jamás sin procesar así como como captado tal y como es y se impresiona el mundo se impresiona el mundo tanto que bueno donald trump le abrió un fuego tremendo a china por allá samsung decía también que le habían robado los planos los diseños en fin que habían hackeado bueno yo pienso yo no sé yo vengo aquí a hablarles de lentes de no de no de chismes así que no me consta nada de eso pero no era un secreto los lentes periscopios si se conocían ya aunque no se habían trabajado bien todavía con la tecnología moderna después huawei lanza su teléfono p30 con creo que 50 x de zoom impresionante luego samsung su s20 que alcanzaba creo que eran 10 x y creo que eran 100 digital de zoom digital pero bueno ese básicamente no cuenta por más inteligencia inteligencia artificial que tenga y todo no sea no no es comparable con los datos reales que se capta un digamos un lente ok porque el lente lo que le va a entregar al sensor es todo el área del sensor en detalle no solamente un recorte entiende entonces después el s21 brutal ese teléfono me encanta el el zoom que tiene para mí el mejor o bueno hay que ver que sigue y iphone se especulaba que en 2022 que iba a lanzar un lente periscopio con un super zoom de eso pero si no lo hacía no vendía porque la competencia ya estaba bastante bastante reñida entonces iphone tuvo que sacar en su versión 12 lo mismo también ya pues tus 12 x de zoom de hecho que es como que estoy grabando esto este vídeo y bueno por ahí ya empieza todo pero lo que quiero decirles es algo no sé si se los dijo ahorita hasta el momento en los teléfonos en los teléfonos cuando tenemos bueno y aquí lo pudieron ver fíjense fíjense aquí lo pueden ver en los teléfonos lo que tenemos de área como túnel óptico porque mientras más largo sea el túnel óptico mayor zoom podremos hacer hasta ahora no se ha aprovechado al máximo el espacio en el teléfono no se ha aprovechado al máximo porque fíjense los túnel ópticos de los teléfonos actuales sólo están de lado o están hacia abajo pero solamente tenemos digamos algo diminuto algo diminuto el día que se pueda digamos hacer más compacto lo que es la 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 tecnología digamos la el hardware de teléfono y hacer como en el mismo samsung samsung ya lo tiene implementado con el espacio que tiene para el sp si en ese espacio se pusieron túnel óptico que tenga todo el espacio así de largo yo creo que llegaría el momento sin exagerar que los teléfonos podrían implementar podrían traer incluso como telescopios para tal vez ver estrellas o ver cosas o sea muchísimo más cerca de lo que nosotros creemos actualmente que puede hacerlo un teléfono pero bueno ya el tiempo lo dirá todo pues sí de todos modos hay hay chismes y cosas de de iphone además del lente periscopio que está pensando hacer un tipo de lente bueno ahora no voy a decir el nombre porque tampoco quiero equivocarme a pronunciarlo con el inglés pero conclusión para aprovechar el espacio de un teléfono o sea no es más ya no es nada en un espacio tan delgado no cabe más que el prisma entonces tienen que pensar que está bien estudiado los chinos lo hicieron primero como haya sido en hacerlo también pero pues todos somos seres humanos y eso que se hizo no sea no viene de otro planeta eso es de aquí mismo y es llevar las cosas a la práctica y nada este vídeo lo hice un poquito largo gracias y si lo vio alguien hasta el final es que le gustó y bueno y nada compartimos entonces esa pasión hasta luego y Gracias.